Hola, este video corresponde a la continuación del video anterior en donde estudiamos el desarrollo del aparato urinario y ahora nos vamos a dedicar específicamente al desarrollo del aparato genital. Debemos recordar algunos conceptos que vimos en el video anterior en donde resaltamos que en etapas tempranas del desarrollo se produce el proceso de gastrulación que lleva a que a partir de la migración de células a nivel de la línea primitiva de células epiblásticas, se lleva a la conformación de un embrión plano formado por tres hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. También vimos que posteriormente ese mesodermo se va a compartimentarizar y surge el mesodermo intermedio que se extiende a lo largo de la pared dorsal del embrión como un cordón longitudinal en forma bilateral. Ese cordón va a recibir el nombre de gononefrótomo y va a dar lugar, como ya vimos, a la formación de estructuras renales y también a la formación de estructuras genitales que veremos en esta clase. Si esquemáticamente realizamos un corte transversal del embrión que pase, por ejemplo, a este nivel, vemos en este caso que el embrión ya se ha delimitado, se ha cerrado su pared ventral, reconocemos estructuras dorsales, el tubo neural y los omites, y también podemos observar las estructuras pertenecientes al mesodermo intermedio o al gononefrótomo que hacen saliencia en esta cavidad que corresponde a la cavidad celómica o celoma intraembrionario. En la superficie de estas estructuras vamos a encontrar, por ende, el epitelio celómico que las rodea o reviste. ¿Cómo comienza el desarrollo del aparato genital? Básicamente comienza entre la quinta y sexta semana del desarrollo por la migración de las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales se generaron también a partir del epiblasto, migraron a través de la línea primitiva y se localizaron en este sector de la pared del saco vitelino. Si miramos este quema, tenemos un embrión incurvado que se relaciona por su superficie dorsal con la cavidad amniótica y aquí por su superficie ventral con el saco vitelino. A este nivel, en la pared del saco vitelino, cercanas a la zona de implantación del alantoide, vemos todo este puntillado rojo que corresponde a esas células germinales primordiales. Estas células van a migrar siguiendo el pedículo de fijación, la pared del intestino posterior y el mesenterio dorsal para colonizar a los pliegues genitales del mesodermo intermedio. A ese nivel, como se ve aquí en este esquema, una vez que esas células germinales primordiales llegan, van a colonizar y van a estimular la proliferación de células del mesonéfros y del epitelio celómico subyacente para formar los pliegues o crestas genitales. Estos pliegues o crestas genitales, como se ven acá en el esquema, se van a localizar por dentro de los mesonéfros en diferenciación y contra la pared posterior o dorsal del embrión. La diferenciación de estas estructuras, que primero son estructuras alargadas, que ocupan una gran longitud del sector dorsal del cuerpo del embrión, van a dar lugar posteriormente a las gónadas primitivas. ¿Cómo es que migran estas células? Bueno, van a migrar por la expresión de distintos factores y por la expresión o externalización de determinados receptores de membrana, como por ejemplo, se citan acá. Esa expresión de factores va a correlacionarse con factores que se expresan a nivel del mesodermo y de los distintos tejidos que estas células van a ir recorriendo hasta llegar a la gónada primitiva. Por ejemplo, se citan la fibronectina o la laminina como factores que se expresan justamente a ese nivel y que determinan o ayudan a la migración de estas células. Algunos de ellos también se citan aquí en el esquema. Durante la sexta semana del desarrollo se van a producir otros cambios. Y si miramos nosotros aquí nuestro embrión de pollo que está cortado transversalmente vemos a este nivel en el sector que está señalado por la flecha al mesodermo intermedio que ya lo habíamos visto también en este mismo esquema que está dando lugar al desarrollo de estructuras mesonéfricas pero justo a este nivel vemos un repliegue sería similar a esto engrosado en donde encontramos al epitelio celómico. Eso mismo lo estamos analizando aquí en este esquema vemos cómo ese epitelio celómico prolifera en relación a la llegada de las células germinales primordiales y por otro lado ese epitelio celómico se va a invaginar. La invaginación de ese epitelio celómico determina la formación de un nuevo conducto el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller como se muestra ahí en el esquema. Estos conductos paramesonéfricos o conductos de Müller se extienden a lo largo del cuerpo del embrión por fuera y acompañando en forma paralela a los conductos mesonéfricos. Esto se puede ver en estos distintos esquemas con distintas vistas laterales o frontales y también en este corte esquemático del embrión. Fíjense cómo el conducto paramesonéfrico acompaña al conducto mesonéfrico y en determinado momento su sector más caudal se cruza por delante de él para encontrarse con el contralateral fusionarse y así ponerse en contacto con la pared posterior del seno urogenital por dentro, como se ve acá, por dentro a la desembocadura de los conductos mesonéfricos. En este otro esquema se ve específicamente la proliferación de los túbulos mesonéfricos y su relación con el epitelio celómico. Se ve aquí como la llegada de las células germinales estimula la proliferación de ese epitelio celómico que lo vemos acá crecer y la relación con las estructuras mesonéfricas que en definitiva a la larga van a terminar dando las estructuras características de las gónadas ya sean masculinas o femeninas. En esta foto de microscopía óptica vemos esta estructura alargada que corresponde a la cresta o pliegue genital. Esta estructura maciza intensamente vasófila que se encuentra dispuesta en sentido medial con respecto al mesonéfros es una imagen característica. Aquí vemos al mesonéfros con estos túbulos cortes de túbulos que corresponden a cortes de corpúsculos y de las nefronas mesonéfricas en distintos sectores en distintos estadios de diferenciación. ¿Cómo es que se produce la diferenciación de las gónadas desde el punto de vista molecular? ¿Cómo va a estar determinada? Bueno, esto va a estar determinado también por la expresión de distintos factores que se van a dar fundamentalmente a nivel de las crestas genitales una vez que llegan las células germinales. En el caso de que la carga cromosómica del embrión sea XI una vez que estas células con esa dotación llegan a la cresta genital van a determinar la expresión de factores como por ejemplo el SRI que es el determinante masculino por excelencia. También otros factores que se van a expresar es el doble T1 o el SF1 que es el factor esteroidogénico 1. La expresión de esos factores va a determinar posteriormente la expresión de otros por ejemplo una mayor expresión de SRI y una coexpresión de SOX9 que determinan la diferenciación en la vía masculina es decir hacia la formación de un testículo. En el caso en que la gónada sea colonizada por células germinales primordiales con dotación cromosómica XX en ese caso no se va a dar a este nivel la expresión de estos factores y esa no expresión por ejemplo de SRI va a determinar la expresión de otros factores como el WIND4 el DAX1 que llevan a que esa gónada se transforme posteriormente en un ovario. Se ha visto también que la expresión temporoespacial de SRI a nivel de las crestas gonadales indiferenciadas es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que la expresión del SRI no solamente tiene que ser en un tiempo determinado sino que debe sobrepasar un umbral y expresarse en determinada extensión de la gónada. Y esto se ha puesto en evidencia en estos trabajos que se citan acá y se observa la expresión de SRI esquematizada en azul a lo largo de la gónada. Estos son esquemas de la gónada indiferenciada en distintos estadios del desarrollo. Ellos marcan que es como un estadio esencial el que ellos pintan acá en amarillo. Entonces mantienen o lo que ellos dicen es que la expresión de SRI comenzaría en el centro de la gónada y se extendería a todo lo largo de la gónada en este periodo determinado que ellos dicen que es clave. Si esa expresión se da en este periodo en forma adecuada y a lo largo de toda la gónada eso determina la expresión de SOX9 como se esquematiza acá en verde en toda la gónada y la diferenciación hacia un testículo. Ahora si ellos modifican estas condiciones por distintas estrategias experimentales y retrasan la expresión de SRI se ve acá como esta expresión más tardía de SRI en este tiempo clave hace que solamente se exprese SRI en este momento en el centro de la gónada. Eso en definitiva lleva a que la expresión de SOX se dé solamente a ese nivel y se obtenga lo que ellos llaman un ovo testículo. Es decir una gónada que en el centro muestra características testiculares mientras que los extremos presentan características de tejido ovárico y si logran retrasar aún más la expresión de SRI de modo que en este periodo clave no se observe expresión de SRI no habría expresión de SOX9 más allá de que posteriormente sí aparezca la expresión de SRI pero en este periodo clave no aparece y por ende no habría expresión de SOX9 y esa gónada se desarrollaría en sentido femenino es decir daría lugar a un ovario. Bien ¿qué es lo que van pasando? ¿cuáles van a ser los cambios histológicos o morfológicos que van a sufrir estos pliegues genitales? hacia la sexta semana y en el caso en que esa gónada indiferenciada sea con una dotación cromosómica XY se van a desarrollar como ya dijimos por proliferación del epiterio celómico y de los túbulos mesonéfricos los cordones sexuales primitivos. Si el embrión es XY esos cordones sexuales se van a desarrollar fundamentalmente en el sector central o medular de la gónada en desarrollo. La expresión y desarrollo de estos cordones medulares van a determinar la diferenciación de células de Sertoli. Esas células de Sertoli se van a organizar de modo de formar primero cordones cordones macizos que son los cordones testiculares que van a llevar posteriormente ya hacia la pubertad a la canalización de los mismos y a la formación de los túbulos seminíferos. Mientras que los cordones sexuales primarios corticales van a degenerar. Esto es lo que pasaría en la gónada masculina. Si la gónada es una gónada con dotación cromosómica XX entonces no habría expresión de SRI eso llevaría a que los cordones sexuales primitivos degeneren. Esa degeneración de los cordones sexuales primitivos sería suplantada por una nueva generación de cordones sexuales secundarios que van a desarrollarse fundamentalmente como se ve acá en la corteza. mientras que los cordones medulares degeneran. Esos cordones sexuales que aparecen en la corteza van a determinar la formación de las células foliculares. Esas células foliculares lo que van a hacer es rodear a las células germinales primordiales de manera de formar los folículos primordiales que contienen en su interior a los ovocitos. Estas células germinales primordiales a diferencia de lo que pasa en la gónada primitiva masculina en donde las células germinales no proliferan estas células germinales primordiales en la hembra en la niña si van a entrar en las etapas de proliferación va a haber mitosis y va a haber un inicio de la meiosis de modo de que se van a formar ovocitos pero gracias a esas células foliculares que rodean a estas células esos ovocitos van a quedar detenidos en la profase de la meiosis 1 hasta la pubertad en donde continúa la gametogénesis. Otra cosa importante que va a pasar a este nivel es la proliferación y formación de una túnica albujimia es decir que el mesénquima que rodea a estos cordones sexuales masculinos recién formados ese mesénquima se va a diferenciar en un tejido conjuntivo denso que delimita la gónada y la rodea y esto parece ser algo muy importante porque de esa manera la gónada no recibiría influencias fundamentalmente del mesonefros y eso también contribuiría a que estas células germinales primordiales no ingresen en proliferación y en división y diferenciación bueno y este esquema básicamente lo que muestra es las gónadas ya en estadios más avanzados del desarrollo hacia las 20 semanas en donde se van a ir diferenciando las características tisulares típicas de cada una de las gónadas en esta imagen lo que vemos acá es un corte transversal de nuestro embrión de pollo que ya lo hemos analizado y lo que se observa acá es un mayor aumento justamente de esta zona lo que podemos ver son estructuras mesonéfricas en diferenciación aquí se ve el conducto mesonéfrico y lo interesante a resaltar ahora es que se ve este engrosamiento del epitelio celómico por proliferación del mismo en estas etapas muy primitivas del desarrollo esta imagen ya corresponde a una imagen más avanzada en el desarrollo acá se ve un metanéfros y aquí sí se ve el mesonéfros con sus estructuras características en relación con la gónada siempre en sentido medial esta gónada ya está bastante avanzada en su desarrollo en la diferenciación y desarrollo de los cordones y en relación al mesonéfro podemos ver el conducto mesonéfrico y el conducto de Müller fíjense en que el conducto mesonéfrico de Wolf siempre tiene una disposición más medial en general es con una luz más amplia de una pared más delgada en relación a la luz mientras que el conducto para mesonéfrico o de Müller presenta una luz más pequeña una pared más gruesa en relación a esa luz y se encuentra lateralizado con respecto al conducto mesonéfrico esta imagen básicamente muestra lo mismo se observa la gónada en diferenciación y aquí no se observan prácticamente estructuras mesonéfricas pero sí se puede observar con las características que yo le mencionaba recién al conducto mesonéfrico de Wolf y al conducto paramesonéfrico o de Müller esto nos muestra relaciones con otros órganos en diferenciación o desarrollo en este caso el hígado esta imagen es similar vemos acá un metanéfros en desarrollo aquí vemos el mesonéfros y de nuevo vemos el conducto de Wolf y el conducto de Müller y ahora esta imagen lo que nos muestra es un mayor aumento de la gónada que ya está más delimitada está más concentrada en su formación y en la disposición de las estructuras que la forman y vemos mucho más avanzado el desarrollo de los cordones sexuales estos están fundamentalmente desarrollados a nivel de la médula o del sector central de la gónada mientras que esto parecería corresponder a una corteza donde no se observan cordones probablemente esto pueda corresponder a una gónada masculina en diferenciación bien ¿cómo es que se da el control de la diferenciación del aparato reproductor? para eso es fundamental como dijimos el sexo cromosómico del embrión en el caso de que el sexo cromosómico sea X y se va a dar a nivel de la cresta gonadal y de los cordones sexuales primarios la expresión de SRI y de SOX9 que va a determinar como vimos recién la diferenciación de las células de Sertoli las células de Sertoli van a determinar por un lado o sea van a actuar sobre las células germinales rodeándolas formando los cordones genitales que las contienen impidiendo o inhibiendo la mitosis y meiosis de las mismas por otro lado las células de Sertoli van a producir hormona antimulleriana y eso va a determinar la regresión de los conductos de Müller las células de Sertoli también van a actuar sobre las células de Leidy y esto va a determinar la producción de testosterona la producción de testosterona es fundamental para el desarrollo de los mesonefros y de el conducto mesonéfrico estas estructuras mesonéfricas determinan la formación de las vías genitales masculinas también esa testosterona por diferenciación hacia dihidrotestosterona va a intervenir también en la diferenciación de los genitales externos y de glándulas anexas al aparato reproductor masculino ¿qué pasa si el sexo cromosómico es XX? en este caso no se va a dar expresión de SRI no van a diferenciarse células de Sertoli por ende no va a haber hormona antimulleriana si no hay hormona antimulleriana no regresan los conductos de Müller tampoco van a haber células de Leidy por ende no va a haber testosterona y si no hay testosterona que es necesaria para la diferenciación de las estructuras mesonéfricas lo que va a pasar es que los que regresan ahora son los conductos mesonéfricos se va a dar en este caso entonces una diferenciación hacia ovario una diferenciación en sentido femenino es decir lo que se llama una diferenciación por defecto que lleva a que la no expresión de estos factores en definitiva si determinen la diferenciación en la vía femenina es decir la formación de un ovario lo que muestran estos otros esquemas son básicamente agregan la expresión de distintos factores que estarían actuando en cada uno de estas etapas o procesos de diferenciación que mencionamos recién por ejemplo la diferenciación de las células de Leidy que va a estar estimulada por el factor esteroidogénico 1 como por ejemplo también la diferenciación y producción de hormona antimibleriana por las células de Sertoli va a estar regulada por estos otros factores como por ejemplo el Wilt-1 o el factor esteroidogénico 1 lo mismo en el caso en que la diferenciación sea en el sentido femenino es decir a la formación de un ovario hay una represión de la expresión de Sox-9 y un aumento de la expresión de Dax-1 que lleva entonces a la formación del ovario otro concepto importante es el concepto de que las células de Sertoli actuarían como verdaderos centros organizadores en la diferenciación y desarrollo del testículo ¿por qué? porque estas células de Sertoli actuarían sobre otras células determinando distintos caminos de diferenciación por ejemplo estas células de Sertoli actuarían sobre las células germinales indiferenciados o células germinales primordiales y a través de esa acción sobre las células germinales primordiales utilizando o expresándose distintos factores distintas vías de señalización ellas lograrían por un lado el arresto mitótico determinarían la supervivencia de las células germinales y su pluripotencialidad y por otro lado impedirían que esas células germinales entren en meiosis además de su acción como estamos viendo sobre las células germinales las células de Sertoli también tendrían una acción sobre las células de Leidy su diferenciación y producción de testosterona también tendrían por ejemplo acción sobre células endoteliales presentes a nivel del testículo fundamentalmente a nivel del intersticio testicular en relación con estas células las células de Leidy que se forman también a partir del mesénquima que rodea a los cordones sexuales primarios en diferenciación ¿cómo es que se va a dar el desarrollo de las vías genitales? bueno las vías genitales también van a pasar por un periodo indiferenciado que se va a relacionar con el periodo indiferenciado de la gónada una vez que se produce la diferenciación de las gónadas hacia un sentido o hacia el otro esa diferenciación gonadal va a tener una influencia sobre los conductos asociados es decir sobre los conductos mesonéfricos como se ve acá y sobre el conducto paramesonéfrico esa influencia sobre los conductos va a determinar la formación de las vías genitales masculinas y o femeninas ¿ah? entonces acá se ve claramente las gónadas indiferenciadas los túbulos y conductos mesonéfricos que coexisten con el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller ¿ah? es decir que en esta etapa el embrión tiene capacidad de diferenciar sus gónadas tanto hacia ovario o testículo como diferenciar estas estructuras en estructuras pertenecientes a las vías genitales masculinas o femeninas entonces ¿qué es lo que va a pasar básicamente? en el caso de que el embrión sea un embrión XY y se va a producir expresión DSRI diferenciación de células de Sertoli y producción de hormona antimileriana y diferenciación de células de Leidy con producción de testosterona ¿qué es lo que va a determinar esto? que la producción de la hormona antimileriana lleva a una regresión como se ve acá en el esquema de los conductos paramesonéfricos y la testosterona fundamentalmente va a llevar a un estímulo en la diferenciación y desarrollo de las estructuras mesonéfricas de los conductos mesonéfricos en particular en el caso de que el embrión sea un embrión XX entonces no va a haber expresión DSRI no va a producirse hormona antimileriana ni testosterona entonces en este caso los que regresan o se atrofian son los conductos mesonéfricos y al no haber hormona antimileriana continúan y aumentan su desarrollo los conductos paramesonéfricos que los vemos acá esquematizados en celeste ¿qué va a pasar en el desarrollo de las vías genitales masculinas específicamente? bueno como dijimos va a haber una regresión de los conductos paramesonéfricos que van a persistir solamente como el utrículo prostático y como el apéndice testicular que son estructuras vestigiales derivados de esos conductos paramesonéfricos en el caso de los conductos mesonéfricos que ahora sí van a desarrollar y van a diferenciarse estos conductos van a llevar van a llevar a la formación de prácticamente todos los componentes de las vías genitales masculinas es decir que los túbulos mesonéfricos van a dar lugar fundamentalmente a los conductillos eferentes como se ve acá en el esquema y al paradídimo que son estructuras vestigiales mientras que el conducto mesonéfrico determina la formación de parte del epidídimo del conducto deferente del conducto eyaculación de eyaculador perdón y de las vesículas seminales estas vesículas seminales como se ve acá en el esquema se forman por una evaginación y proliferación del tejido del conducto mesonéfrico la próstata y las glándulas vulvouretrales como otras glándulas anexas al aparato reproductor masculino se van a desarrollar a diferencia de las vesículas seminales a partir del endodermo de la uretra pélvica es decir del endodermo del seno urogenital el endodermo como se ve acá del seno urogenital prolifera hacia afuera emite todas estas proliferaciones y excresencias que llevan a la formación del parénchima de la glándula es decir todo el sector epitelial secretor mientras que el mesodermo circundante determina la formación del estroma es decir del conjuntivo y del músculo de la próstata y lo mismo sucede con las glándulas vulvouretrales que están aquí esquematizadas y que se ve también que se van a diferenciar como una proliferación del endodermo del seno urogenital en este caso ya prácticamente diferenciado hacia una uretra pélvica ¿qué pasa en el caso de las vías genitales femeninas? bueno en este caso los que se van a atrofiar y regresar van a ser las estructuras mesonéfricas y solo persisten como estructuras vestigiales estas estructuras que se llaman paraóforo el apéndice ovárico y los quistes de Garner que se muestran acá ¿está? mientras tanto el conducto paramesonéfrico de Müller determina la formación de las otras estructuras de las vías genitales femeninas si ustedes recuerdan el extremo más cefálico del conducto paramesonéfrico tiene forma ensanchada como de embudo y se abre a la cavidad celómica del embrión ese conducto va a determinar la formación entonces de las trompas uterinas por su extremo más caudal si ustedes recuerdan estos tubos se fusionaban ¿sí? se fusionaba uno con el contralateral y se ponían en contacto con el seno urogenital a ese nivel estas estructuras van a determinar la formación del cuerpo y cuello uterino y el sector superior de la vagina de modo que en resumen los conductos paramesonéfricos determinan la formación de las trompas uterinas del útero a través de la formación del canal útero vaginal que ahora vamos a ver y el sector superior de la vagina mientras que el sector inferior de la vagina que tendría un origen doble se produce o se genera a partir del endodermo del seno urogenital específicamente a través de una estructura que se llama vulvo seno vaginal o tubérculo sinusal entonces vamos a ver cómo es que se forman estas estructuras esquemáticamente acá vemos cómo los conductos paramesonéfricos fusionados se ponen en contacto ¿sí? con esta estructura que prolifera es una condensación de la pared del seno urogenital y se va a llamar vulvo seno vaginal ¿sí? se forma entonces a partir del endodermo de la uretra posterior o del seno urogenital cuando esos conductos fusionados conductos paramesonéfricos fusionados se ponen en contacto con el vulvo seno vaginal como se muestra acá crece la fusión de estos conductos en sentido caudo cefálico y de esa manera se forma una estructura alargada que va a constituir el cuerpo y el cuello del útero que primero es maciza posteriormente es cetavica para dar lugar a la formación entonces de la cavidad uterina a partir de el vulvo seno vaginal se va que va a crecer que va a continuar proliferando se va a formar la placa útero vaginal esa placa útero vaginal crece se alarga y en contacto va a persistir en contacto con el seno urogenital para dar lugar a la formación del sector inferior de la vagina miren ahora este esquema que muestra lo mismo pero en sentido lateral acá tenemos la fusión de los conductos por su extremo más caudal que se pone en contacto con el seno urogenital acá si lo miramos de lado tenemos la sínfisis pubiana el falo o protuberancia genital y acá tenemos la vesícula en formación hacia atrás lo que vemos justamente es la cavidad uterina en formación que se va a poner en contacto en este momento los túbulos paramesonéfricos fusionados que se ponen en contacto con el vulvo senovaginal ese vulvo senovaginal como lo ven acá va a crecer va a aumentar de tamaño y eso va a determinar entonces la formación como veíamos acá de parte de la vagina a medida que crece se prolonga esto y van a ver una reacomodación de estas estructuras vinculadas al crecimiento caudal del embrión que hace que esto se aposicione contra la pared dorsal del seno urogenital esta pared la pared vaginal en formación entonces va a quedar separada de la luz del seno urogenital por esta membrana que va a constituir el gímen si esto lo miramos ahora de frente en una estructura que se ha alargado que ha crecido y que se ha diferenciado vemos como el sector más inferior de la vagina va a quedar formado o sea se va a fusionar con la pared del seno urogenital que lo vemos acá en verde y va a quedar abierto o comunicado al exterior a través del gímen y acá vemos la superposición o la disposición sucesiva en sentido ventrodorsal del canal de la uretra de la uretra perteneciente al aparato urinario y de la vagina que queda inmediatamente por detrás de la misma bueno existen distintas alteraciones del desarrollo de las vías genitales que se pueden manifestar de distintas maneras alteraciones en cuanto a la fusión de los túbulos mesonéfricos que pueden llevar a la formación de úteros dobles incluso con una vagina doble como se ve en este caso y la formación de úteros bicórne como en este caso en donde hay una fusión que es parcial de los conductos para mesonéfricos y por eso quedan estas características a nivel del útero hay alteraciones también en el tabicamiento que genera un útero tabicado no se canalizó la luz del cuerpo uterino un útero unicornio donde solamente se observa una trompa uterina o incluso alteraciones como esta que corresponden a una atresia cervical en realidad han sido muchas las alteraciones con respecto a las alteraciones del desarrollo de las vías genitales femeninas que se han descrito como se observan aquí en este esquema incluso se han estudiado los distintos factores que pueden estar expresándose o fallando en su expresión para la generación de estas alteraciones que se observan aquí en el esquema veamos para ir terminando ya la formación del periné en el extremo más caudal del cuerpo del embrión este esquema nosotros ya lo vimos cuando vimos el desarrollo del aparato urinario y debemos recordar ahora que la cloaca que es el sector más posterior o más caudal del intestino primitivo del embrión va a atabicarse por el descenso del tabique urorrectal el descenso de ese tabique urorrectal como se ve acá determina la formación del recto por atrás y la formación del seno urogenital por delante una vez que ese tabique urorrectal se pone en contacto con la membrana cloacal va a hacer que esa membrana cloacal se separe y se diferencia en una membrana urogenital en relación con el seno urogenital y una membrana anal en relación con el recto ¿qué es lo que va a pasar a continuación? se van a dar el desarrollo de los genitales externos que se van a estar desarrollando en íntima asociación con esas estructuras y con ese tabicamiento que acabamos de mencionar entonces también para los genitales externos existe un periodo indiferenciado alrededor de la quinta semana del desarrollo en esa quinta semana del desarrollo básicamente lo que vamos a observar es la membrana cloacal que vimos recién los pliegues cloacales que rodean a la membrana cloacal la protuberancia genital por fuera y en el extremo más anterior el tubérculo genital a medida que avanza el desarrollo y en concomitancia con lo que acabamos de ver recién con el tabicamiento de la cloaca se va a producir una separación en donde vemos la membrana urogenital rodeada por los pliegues urogenitales es decir que estos pliegues cloacales van a dar lugar a los pliegues urogenitales separados a su vez por el desarrollo del periné de la membrana anal y del pliegue anal que rodea al recto en el sector anterior al tubérculo genital que va a comenzar su crecimiento y por fuera de estos pliegues uretrales vamos a encontrar a los pliegues que forman parte de lo que se llaman los pliegues labio-escrotales ¿está? entonces los cambios que se van a ir dando después de estos que acabamos de mencionar van a ser diferentes en relación a que el el embrión sea un embrión con dotación cromosómica XY o XX ¿está? entonces hacia las la sexta séptima semana del desarrollo ¿qué es lo que va a pasar en el varón? bueno básicamente los pliegues uretrales que veíamos acá se van a fusionar en la línea media conjuntamente con estos pliegues uretrales existe un crecimiento un alargamiento del falo este alargamiento y crecimiento del falo va a determinar la formación del pene del tallo del pene y del glande y es necesario conjuntamente con este alargamiento del falo la fusión de estos pliegues uretrales ¿está? y de esa manera la formación de la uretra prostática si nosotros hacemos un corte a este nivel ¿sí? siguiendo el cursor como se los estoy mostrando y lo analizamos acá vamos viendo como estos pliegues se están desarrollando en relación con el seno urogenital y el crecimiento del falo es como una prolongación de ese seno urogenital que al irse cerrando los pliegues determinan la formación de la uretra peniana se va a producir primero una placa uretral que prolifera y que termina rodeando la luz de la uretra es decir formando el epitelio de la uretra una vez que se cierran completamente estos pliegues se determina la formación de la uretra peniana si acá vemos una vista lateral de esas mismas estructuras vemos que básicamente la uretra peniana se ha formado a expensas del endodermo del seno urogenital y del ectodermo que prolifera hacia adentro del extremo anterior de la uretra peniana que posteriormente se va a recanalizar fíjense los pliegues anales se desplazan hacia el sector más posterior hay un crecimiento del periné que determina ese desplazamiento y esa separación de las estructuras y las protuberancias escrotales también van a fusionarse por la línea media de modo de determinar la formación del escrot esos mismos cambios también los vamos a ver en el embrión XX pero en forma más sencilla ¿por qué? porque el tubérculo genital si bien crece no crece a la manera del falo sino que más bien regresa y va a determinar la formación del glande del clítoris los pliegues uretrales no se van a fusionar y van a terminar diferenciándose en los labios menores y las protuberancias escrotales que quedan por fuera las protuberancias genitales en realidad en este caso no escrotales tampoco se van a fusionar y van a terminar generando los labios mayores y aquí en el centro vemos el gímen que lo observamos anteriormente cuando estudiamos el desarrollo del sector más distal de la vagina bien alteraciones en el desarrollo de los genitales externos también pueden llevar a la producción de malformaciones o alteraciones por ejemplo alteraciones en lo que tiene que ver con el cierre o fusión de los pliegues uretrales y de los pliegues escrotales la alteración en la fusión de estos pliegues pueden llevar alteraciones en la formación de la uretra peniana y a una alteración una malformación que es común que recibe el nombre de hipospadias normalmente el meato uretral está situado en la punta del pene en cambio en el caso de que se produzca una hipospadias ese orificio uretral puede estar situado en la cara inferior del pene incluso cerca del escroto pero no en su topografía normal bien por último vamos a mencionar solo dos palabras con respecto al descenso de las gonas y acá es importante recordar que así como los riñones ascienden que lo vimos en la clase pasada esto va a estar acompañado por un descenso de las gonas tanto el ovario como los testículos van a descender la gran diferencia es que en el testículo desciende mucho más y termina ubicándose por fuera de la cavidad abdominal en la bolsa escrotal entonces básicamente lo que nos muestran los esquemas que es básicamente lo mismo solo que aquí hace referencia a los distintos estadios del desarrollo es como ese testículo va a descender y ese descenso lo va a ser liderado por el gubernáculo el gubernáculo testis que es un ligamento que comunica o contacta del testículo con la bolsa escrotal entonces ese gubernáculo testis va a ir retrayéndose de modo de ir como estirando o retrayendo el testículo determinando su descenso hacia la semana 12 o 13 se va a producir luego de o conjuntamente con la formación del canal inguinal el proceso vaginal en donde hay una salida del peritoneo hacia la bolsa escrotal y el testículo va a acompañar de nuevo liderado por el gubernáculo testis la formación de ese proceso vaginal y se va a terminar introduciendo a nivel de la bolsa escrotal hasta lograr su topografía definitiva ¿qué es lo que sucede en el caso en que haya alteraciones en ese descenso testicular? bueno sucede lo que se conoce como criptorquidia alteraciones en el descenso por distintos motivos como se pueden tratar de ver acá pueden llevar a la formación de testículos con distintas topografías por ejemplo un testículo abdominal un testículo inguinal un testículo supra escrotal y esto es muy importante de ser pesquisado sobre todo en etapas tempranas de la vida porque la localización de ese testículo anormal puede determinar es decir esa criptorquidia puede determinar durante cuando comienza la espermatogénesis lo que se conoce como una oligosospermia es decir una disminución en el número de la formación de espermatozoides que lleven en definitiva en el adulto a condiciones de infertilidad bien como dijimos el descenso del ovario también se va a producir es menos notable que en el caso del testículo ese ovario y su descenso van a estar gobernados por el ligamento ovárico y ese descenso del ovario va a determinar toda una reorganización del mismo en relación a las trompas uterinas y a la cavidad uterina con formación y relocalización de distintos ligamentos que van a estar vinculados posteriormente con la circulación sanguínea que va a irrigar estos distintos órganos y estructuras de las vías genitales femeninas bien si no hay duda espero que el video les sea de ayuda que les haya servido la clase y bueno traten de estudiar y nos vemos en el próximo video chao un saludo y y Gracias.